Se han apagado las luces de nuestro viejo callejón Cuando no queda tiempo para hablar ni para lamentar Las autopistas nos esperan, derrumbaremos los peajes Viajaremos sin destino con la luna por testigo Y si el sol nos alcanza, pintaré una luna en el cristal Cuando el equipaje son tan solo los pecados que nos hicieron soñar No quedan muchos lugares donde lavar nuestras manos para empezar a vivir No sé qué habrá al final del camino ni tampoco qué vamos a buscar El horizonte será nuestro único objetivo Y si la pasma nos para, subiremos el volumen para escuchar rock and roll Hoy el calor de la noche nos invita a escapar Seremos como vagabundos con un par de canciones debajo del cajón Si algo de amor nos viene a visitar Quizás le dejemos entrar Quizás le dejemos entrar Cuando ni las estrellas se ponen de tu lado para ayudarte a viajar Y los viejos recuerdos de cuando fuimos jóvenes con ganas de volar No dejan de aparecer Quizás nos sirvan de redención Quemaremos el asfalto con la rabia en las maletas Usaremos estas ruedas como único aliado que nos ayude a ganar Hoy el calor de la noche nos invita a escapar Seremos como vagabundos con un par de canciones debajo del cajón Si algo de amor nos viene a visitar Si algo de amor nos viene a visitar Quizás le dejemos pasar Quizás le dejemos pasar Quizás le dejemos pasar Quizás le dejemos entrar 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 Amén